Y esto sí quiero que se importantice, queremos dar noticias sobre la salud de nuestro señor gobernador, el ingeniero Napoleón Almonte Giviniano. Nuestro querido gobernador, mi primo, ustedes saben que es mi familia, mi compadre dos veces, el día 3 del mes de abril, presentó algunos síntomas referentes a la posibilidad de poder tener una afección viral. Todos conocemos, y es de conocimiento público, que el señor gobernador tiene una condición especial y es que es diabético de una larga edad de unos 8 años. Y además de esto, ya el señor gobernador, con 54 años, y los datos de la diabetes de 8 años, inclusive con uso de insulina, pues él tiene una comorbilidad importante. El día 3, él presentó una sintomatología, me llamó, me dijo que había sentido fiebre, tos y escalofrío. En ese momento le dijimos que era obligatorio hacerle unas pruebas para poder saber si él tenía o había contraído el virus del COVID-19. Le tomamos una muestra en ese momento, una PCR, que fue enviada al laboratorio de los doctores de Fichón. Pasaron los días, los síntomas fueron aumentando. Nuestro señor gobernador, apareció en toma marcada, fiebre, de forma consecutiva. Por lo que fue traído un centro médico privado donde lo hidratamos, le hicimos algunas analíticas, le hicimos una evaluación verificando que en esos momentos sus pulmones y su diabetes estaban controlados. O sea que no había problema mayor, solamente que no tenían alguna alimentación. Por lo que procedimos a hidratarlo adecuadamente y se envió de nuevo a la casa. Posteriormente él siguió sintiendo algunas, la debilidad y algunas molestias, por lo que en el día de ayer, de antes de ayer, le realizamos las pruebas rápidas al señor gobernador, las cuales se resultaron negativas. Negativos en esos momentos pensaban que quizás el gobernador había padecido de una gripe o una influenza o cualquier gripe de estas que no fuera COVID y que estaba fuera de haberse infectado con el COVID. En el día de ayer, en el día de ayer, nos llegó entonces la prueba ya del laboratorio del doctor Leffillo, la definitiva que sí comprobó que el gobernador tiene o es positivo al COVID-19. Inmediatamente lo traemos a un centro médico privado, se ingresó, sus condiciones son estables, él no está desaturando, sus pulmones están en buenas condiciones. Su glicemia está controlada. A pesar de eso, se decidió ayer, volví a la santa instancia, hacer un regalo del gobernador a un centro médico en la capital, específicamente en la plaza de salud, para tener un mayor control de la salud y de la condición del señor gobernador. Debo decirle que hablé con él esta mañana y que él me dijo que estaba de buenas condiciones generales, que se sentía bien, se sentía fuerte, que estaba mejorando bastante. Y lo que le quiero pedir a toda la provincia, a la ciudad de Sánchez y a todos los que somos amigos o hemos tenido alguna relación con el ingeniero Napoleón de Rosario de Ponte Jiménez, solamente pedirle por su salud. Sabemos que el estable está en buenas condiciones, pero siempre es bueno que las oraciones de todos nosotros, que la positividad que nosotros podemos darle a aquellas personas que están padeciendo esta condición hoy con el COVID, pues es interesante. Él se mantendrá ya, mientras dure su cuarentena, se le da su prueba ya, y tan pronto, él ya de negativo, lo tendremos por nosotros. Estamos seguros que el ingeniero Napoleón de Ibiñano es una persona de mucha fe, una persona que tiene una salud muy buena, a pesar de que es diabético, pero que tiene una salud envidiable. Y sabemos que él, como otra cosa en esta vida, va a salir de esta, porque es una persona que tiene mucha fe, y es una persona que todo lo que ha hecho es servir a través de su vida, de su carrera, como ingeniero, como administrador, y así por el estilo. Así que yo a ustedes les pido, encabecidamente, a toda la provincia, que nos pongamos en oración, nada porque no está grave, no está en condiciones de gravedad, pero sí que nos pongamos en oración para que él pueda sobrepasar esta condición que tiene ahora.